Y ya, pues aquí estamos a la estación de Vina Ya, y a las chicas las acabo de dejar el tren Mal pero Este Pues ya es La primer parada En la ida a Narcosia Ahorita ya voy a tratar de llegar A la service area como la última vez Y a ver A ver si la lección si fue muy bien aprendida O no Ahorita me venía quedando bien jetada en el tren Pero es que con el calorcito Te das mi el calorcito Y van a echarte un cuello de tits En el tren Pero bueno, vamos a ver que tal está La situación Aquí estamos En Vina Quiero decir que en verano se ve más bonito que cuando vine La otra vez con Kiket Que era invierno todavía Y que estaba medio Medio nublado en el clima Pero así con el solito se ve bonito y todo Y aquí en la sombrita está chido Porque si estuviéramos No sé Así en el sol Con mucha calor horrible No mames Pero aquí estamos En Edina Bueno, tomar el auto booth Caminando en medio de la nada Ya estamos en Edina Estamos en Edina Miren No hay mucho que mostrar Estamos a punto de llegar a la service area Si es una Un viajecito Del menos como una hora Una hora y veinte Nada más para llegar aquí Y todavía falta Ver si me da un aventón That's another fart Entonces Pues a ver Que tal se pone El acentillo Digo, no creo que haya Alguna bronca No miren Caminando entre La naturaleza japonesa No mames Ya cambió Ya hicieron una entrada No mames Me siento tan feliz Ya no siento que estoy violando la ley No mames Que chido Ahora si ya hicieron una entrada No como la otra vez que estábamos Kike y yo como imbéciles Y no sabíamos que hacer Ahora que así ya hay una entrada bien No mames Que chido Eso está super cool Hasta que se les prendió el coco A ver que tal nos va Voy a posicionarme por allá Lo único que me saca de una Por allá Es que no hay sombrita El calor va a estar en medio de la birch Pero pues yo espero que Que alguien se apiade de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no sé dónde. Grupo así sobra. Solita me van a dar un lamentón a Janaku, o algo así me había dicho, pues de ahí vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Susgué! 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 ¡Es mi hobby! ¡Susgué! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!